La violencia contra las mujeres aumenta en Semana Santa, debido a que se da mayor contacto entre el agresor y la víctima al permanecer de vacaciones. Vivimos en un clima muy violento. Esos climas muy violentos, o sea, la violencia se exacerba a lo largo de toda la sociedad, y esos climas tan violentos, las primeras que pagan las consecuencias son las mujeres. Hay mujeres que mueren porque sus esposos o sus compañeros u otros hombres consideran que pueden disponer de la vida de ellas con toda facilidad, pero hay otras que mueren como venganza entre los hombres. Según el INAMU, solo este lunes santo, 400 llamadas se recibieron a través del 911, y según Mujeres en Acción, el incremento en esta época puede ser de hasta un 40%. Para el INAMU este año lo importante es también la atención a los hombres agresores para lograr que se prevengan más casos de violencia. Las personas que somos cercanas a las mujeres, la familia, los amigos, los vecinos, acerquémonos, ofrezcamos una ayuda, ofrezcamos la posibilidad de escucharla, de preguntarle si tiene algún problema, de acompañarla. Y el tercer mensaje son para las personas, sobre todo los hombres que son los que ejercen violencia en estos días. Si usted sabe que tiene un problema para manejar su enojo, para controlar sus emociones, para controlar sus celos, nosotros decimos que ser violento es una decisión. También los hombres pueden buscar ayuda para tratar de no hacer daño. Autoridades piden a la sociedad estar alerta para evitar más violencia contra las mujeres.